Ok, buenos días ¿Cómo huele el perfume aquí? Yo me eché ¿Puro Norton? Sensi Ah si es el Sensi El Norton tiene diferente olor Ok El día de hoy Bueno, yo no sé, no estoy muy Así que se diga, informado Sobre el tema que ha pasado con Titi Y Jucho Vos ibas a hablar de un tema, Brian De que el Titi estaba llorando Ah, en un video Titi estaba llorando Pero porque se había ido a Daraceli Pero él lloraba por el niño Ah, pues no Pero es en un video de que él sale llorando No, de los audios Bueno, vamos a hablar primero del tema Del tema que Jucho quiere Tocar con Mmm, ya Ok Ok Bueno, vean ustedes Cómo está la cosa Yo sé que Son hermanos Familia y todo, verdad Pero ya el momento que uno pues Se le calienta la cola Vos Román Y yo quiero, yo quiero decir algo Vavos Cómo es eso que Cuando ya no están O, o De último se llega uno a enterar de las cosas Vavos Porque cuando uno está con la persona No, 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 no llega a la verdad Por respeto Y por no sacar Un ejemplo Titi ahorita ya no está con Daraceli Si yo platico con ella Si yo platico con ella Me va a decir un montón de Titi Si yo platico con Titi Me va a decir cosas de Daraceli Entonces Entonces Cuando están juntos Cómo va a decir eso Si todavía están juntos Son parejas Eso sí, vavos Y en todo eso sí, vavos Yo te cuento que si este hombre Deja la griselda Le salen un montón Le salen un montón Si o no es doña A este le sale al otro Y en la otra le tira Así es Si Eso puedes hacer en mí En vos Es cierto Deja tu mujer en vos Un ejemplo Vamos Yo llego A entrevistarla ¿Qué pasó doña Judit? ¿Qué pasó? Si que esta que la... Y ya, ¿verdad? Te sacan desde Te sacan desde cuando naciste Es cierto Ok Pero dejemos esto A los que venimos esto, ¿verdad? Que este hombre Y Titi Como había dicho La griselda Que le pegaba Y todo eso, ¿verdad? Que este le pegaba A la griselda A la griselda Entonces, esto explicaron ¿Por qué? ¿Por qué le pegaron? Cuando estaban antes Ya viviendo Donde A la griselda Entonces, eh Entonces explicó La griselda Y ya vino este Este hombre Ya no entendimos La razón Por la cual Ese día Ella se retiró Entonces Vamos a decirle Porque Más antes O no sé si después Tuvieron problemas Ellos Cuando Cuando la Esta mujer La griselda Estaba embarazada Y Dice Titi Vale Que Este Julio Que Que se dejaron Después de que se dejaron Este hombre Como Unos calientes Vamos a decirle así Andaba buscando A la A la griselda Si así se puede decir Ponga Que cuando yo Titi lo sabe Titi Titi lo sabe también Mejor que lo sepas Porque si no Aquí puede haber problemas Ya sabes Entonces Piensa Ella va De que La tigre Que no se llevan Con la Araceli Entonces Como él La molestó Y como no se quedó Con ella Sino que él Regresó otra vez Con la griselda Entonces Desde ahí Viene ese problema Con ellos Y eso Eso no viene Desde ahorita Ya tiempo Eso ya se vienen tirando De que rato De que rato Viene este hombre Este hombre Va Tiene problemas Con la mujer Claro que si Todos tenemos problemas Pero Imaginate Que En el momento Este hombre Estaba Coche por ella Pero ya con el tiempo Ya se acuerda De la huescada Que uno hace Ya cuando está viviendo Junto Tal vez este de repente Pasa una patoja ahí Deja estar viendo a vos Y vos callate Porque hasta con mi hermano Estuviste Le tiran Si o no Fuiste novia de mi hermano Este va De repente Tal vez está así Veo una patoja ahí Algo bonita Se queda viendo así Y viene la araceli La araceli Deja estar viendo ahí Entonces aquí ya empiezan los problemas Así empiezan Mira vos Y como ya hay un pasado Que lo jode Viene este hombre Le dice Puedo callate Mi hermano fue tu novio Y ya se empieza Ahí mira Empiezan los problemas Ahí empiezan los problemas Desde ahí mira vos Media vez Uno comienza un problema Cuesta La cara Cuesta Porque este hombre Ya empieza a decir Ya le empieza a decir Un montón de cosas Y la otra le tira Y así se va Se acabó el amor Ya no se tocan Ya no hacen nada Como decía él Que no le daba el chiplac chiplac Ya no Y ahí mira Ya están juntos Solo por querer estar Vino un hijo Los mantiene unidos Pero ya no se quieren Ya no O vos amás a la araceli todavía Así huevudo Así como hombre Así No vamos a decirle Si lo amo solo por chingar Solo por mi hijo No Amor al hijo es una cosa Amor a la mujer es otra cosa Es otra cosa Y que ella te ame a ti Es otra cosa No es lo mío Yo quiero a mi hijo Como a mi hijo Como a mi esposa Pero si querer a mi hijo No es lo mismo que querer a mi esposa Ah sí Fresco Traete fresco de crema A ver si hay ¿Quieres fresco de crema? No no Fresco de tamarino Mira yo Yo quiero a la araceli Pero Los desvinches Que hace ella Ya no aguantaba Yo ya Ok Hay un motivo Hay un motivo Porque este hombre Se comportó así Vaya madre Pero a pesar De la cagada Que se hicieron con Julio Pero como ves que ¿Cuánto resto traigo? Trae un panito a mi De pasta de pollo ¿Quieren ustedes? ¿De tamarindo quiere usted hijo? ¿De tamarindo quiero? ¿De tamarindo quiero? ¿De tamarindo quiero? ¿De chiste? ¿De tamarindo? ¿De tamarindo? Cuatro de tamarindo ¿Y si quieren un pasta de pollo Con pan también compran ahí? Ok Está el caso Entonces mira Este hombre Dice que quiere a la araceli Todavía El único problema Es sus berrinches Nunca he visto Yo un berrinche De la araceli En mi cara Que se lo haya hecho Porque ellos están aquí Tal vez cuando yo vengo Se comportan bien ¿Se dio cuenta ese día También en Roma Cuando nos fuimos Para allá Cuando le dijimos Que lo subiera al carro ¿Y cómo hizo? Bueno Yo solo me di cuenta Que este hombre Le dijo Subite al carro Y no hizo carro Solo yo que Dijo nomás Pero yo no sé Si así es toda la vida Una vez que lo haya visto No significa Que yo compruebe Que todo el tiempo Así Pero si él está viviendo Y dice que así es Pues la razón Pues hay problema Y yo sé que Citi Tiene su hijo Y todo Y a mi lo que más me duele Es que la araceli Dice que yo no le daba pisto A que A que vez Cuando iban a trabajar Allá a la finca Inafe Iba Julio Mi papá y yo Mi mamá se levantaba A echar su comida A mi papá Y Cucho estaba aparte Ese tiempo Cucho estaba aparte Ya vivían aparte Porque yo le daba pisto A la araceli Para que le compraba A sus bebidas Y a ella Que lo hiciera Para echarme la comida Pero No pasaba ella De echarme Solo frideos Así Solo fritos Todos los días Eso llevaba Y yo Y por más ganas De joder Ella me echaba mi comida Temprano Donde amanecía Y mi mamá me contaba Que se iba a poner su mamá Ya ella tanteaba La hora que yo regresaba A la casa Se regresaba A veces llegaba A veces cuando yo llegaba Ya no iba a llegar Todavía a la casa Y para Y me iba a dar otra vez La misma comida Que me echaba Y yo le decía A araceli Se ve un par de huevitos Estrellados Ve con frijol Comenzar a hacer Vivim No quiere para ustedes ¿Por qué no tenían pan a Cucho? Y a Cucho Le traerió Bien Voy a ver ¿Cuántos panes? Yo hasta terminar Suya también ¿Usted también quiere? Yo quiero pan así De La araceli hace mucho tiempo Que viene ¿Pasta el pollo? ¿Sí de ese? La araceli hace mucho tiempo Porque viene ¿De qué rato? ¿De qué rato? O sea que mira Lo que pasó con la araceli Es en tiempos de antes Que todavía no era nada Yo todavía no era nada Con la araceli Cuando supuestamente Que Cucho enamoraba a la araceli Sí Sí porque ese tiempo Yo iba a Ese tiempo Ese tiempo Ese tiempo Que yo Pongamos que Tres días Yo lo llegué Ya no Yo le llegué a saber Pero ya estaba juntado Con la araceli Cuando supe que Cucho Andaba atrás de la araceli ¿Pero quién te contó a vos? No ¿Quién te dijo a vos? Mi primo ¿O sea que vos no le dijiste nada? No No Pues como Como ese tiempo Yo me había dejado con la araceli Por los problemas Que ya También tenía problemas Ajá Nosotros hicimos un gran problema con ella Y por ese motivo Llegó al extremo Que me dejé con la araceli Unos días Y después anduve con la araceli Tres días Después Ya llegó el límite Que yo no me pude Juntar con la araceli Mejor volví ¿Por qué no te pudiste juntar con ella? En ese entonces Ah porque La araceli todavía Me mandaba a llamar Pues yo Me daba lástima Como ella estaba embarazada O sea que vos si querías juntarse con la araceli No Yo supongamos que Yo solo anduve esos días con ella Para que Entonces Como quien dice Para enfriar el Para enfriar lo que uno El pico El juego Para enfriar el pico es Porque eso si es Vamos a ver claro Para enfriar el pico y para enfriar el mico Porque Así es Porque caliente la mujer Y caliente yo Yo enfrio mi pico Y aquí whales fríe tu mico Mico y mico Más claro que el agua Si Mico Yo Mico Vos jajaja o bikito jajaja bikito o bicote la mata bicote ok, lo hagamos ya está aclarado bueno, coman chicos Entonces, yo me imagino que le queda una tirria, por eso no se llevan con la biselda. Y ese día que se pelearon, Jucho, ese día no fue a trabajar. Y yo andaba trabajando, cuando llegué ya se iban peleados. Por supuesto. Pero es cierto que, la Araceli le pegaba también a Jucho. Una vez, como yo lo dije en el video, como la Araceli dijo que yo le pegaba mucho a la Araceli y con la biselda. Pero ese tiempo que, fui a trabajar yo en el corte de caña, trabajé yo esa vez y llegué yo a la biselda, allá la llorando. Yo le dije, ¿qué le hicieron? Lo que pasa es que esto y esto me dijo la Araceli y me pegaron con la hermana la Chaca. Bueno, yo le dije, ¿y por qué le pegaste a la biselda? Le dije. Sí, cállese. Usted me comenzó a maltratar. Y agarró un leño de hule y me pegó, aquí ve, en la espalda. Ah, me dolió. Me regresé y le metí una patada. ¿A quién le pegaste? Yo, por no pegarle con la mano, una patada le metí. Y eso dice que uno le estuvo pegando todo el tiempo. Pero yo de la nada, de que haya sido loco de pegarle de por gusto, no. Ok. Y por ese tiempo que, ahí cuando estábamos viviendo ahí en la frente de la llané, muchos problemas, muchos problemas. Ese tiempo ella peleaba la pila. La Araceli no podía ver a la Araceli lavando. Sálgase mujer, yo quiero lavar. Por eso a mi papá, en ese tiempo, le salió el trabajito ahí donde estuvo con don William. Para no haber más problemas con la Araceli, mejor nos decidimos ir para allá donde estábamos, allá donde William. Se quedó mucho ahí en la casa. Ah, ya es cierto. Después a lo mejor nos desapartamos para estar más tranquilos. Se desapartó mucho de nosotros. Y mira, hasta el sol de hoy nosotros estamos tranquilos. Quiere decir que ustedes vienen viviendo juntos todo el tiempo. Y hasta ese entonces se desapartaron ustedes. Más que todo, nosotros nos desapartamos para estar así. Tranquilos. Así como estamos ahorita. Ella puede estar ahí haciendo su oficio. Nadie la está mandando, nadie la está mirando con malos ojos. Ella está tranquila ahí. Pero ya estamos desapartados. ¿Y qué va a hacer el Titi ahora? ¿Qué? Que la Araceli ya no está con vos. Ella, de ella salió. Ella no, pongamos, le hizo caso a su mamá. Yo no la estaba agachando. Ella dijo, le hizo caso a doña Esperanza. Que doña Esperanza la vino a aconsejar. Yo me hice el dormido ahí en la Macabe. Aquí estaba acostado y ella se estaba sentada en las piernas. No. No. Yo no quedo. O peuto, no... Bueno.